Ya valió verga No les voy a preguntar nada Porque me valen verga Básicamente No, no, o sea, hace rato Ahorita si ya les voy a preguntar ¿Puedo pasar esto a ti? No ¿Cuál te vas a poner? Voy a esperar a que esté grabando ¿Dónde está grabando? Ah, no, no les digas ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? No, obviamente no No te grabé No sé por qué tengo cara de felicidad ¿Me tengo que poner el cinturón? Haz lo que se te pegue Tu pinche gana Has engañado a la gente durante años Ya no males madre Virga, güey Es lo que más miedo me daba Que la gente le quiera Que la gente preguntara Me subo a tu coche Y es lo primero que dices Señoras y señores Los rulados al volante Con las colmiéndolas Casi era algo loco Ya me he dado cuenta Que siempre les va bien Cuando hacen locura Hay que saltar un Oxxo, güey ¿Qué tal? Ah, perro Ya también DJ Ay ¿Qué pedo? ¿Cómo le rompió el hocico DJ A GoPro, no? Es pinches GoPro Pendejasos, güey O sea, les Pinches cámaras culeras, güey Ya A mí se me ¿Cómo se llama? Se me calientan en 5 segundos, güey Dejan de grabar Les vale ver O sea Pero ¿Qué tendría que haber salido mal? Para que Cuando habían salido En la verga Y que ahorita Serán una porquería, güey Pues yo leí un artículo hace poco Del güey que las hizo Que también O sea Que se fue a la banca rota Que subió así De un día De un año para otro 700% las acciones Y de repente Ah, pues ya no le invirtieron A la tecnología, ¿no? Yo alguna vez me compré una Y me sentía muy pendejo Por Porque La calidad no era Como las que yo veía En sus pinches Instagram De que sale el snowboarder Ya sabes Que aterriza en un helicóptero En un puto glaciar Y se ve perfecto Y yo, no mames Estoy intentando grabar Un videoblog en mi casa Y se ve culerísimo, güey Depende también Cabrón De la luz Y la luz, güey O sea Estas no tienen como Un obturador Que se abre Se cierra Ni manual Ni automático Entonces Depende que Tengas buenas condiciones De luz La gran La gran Este Diferencia Entre que se vea Algo chido Y pixeleado Oye, escuché por primera vez En mi vida De la palabra Obturador 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 Esas cosas que No sabes No sabes De las partes De las cámaras No, que soy comediante Es lo malo, güey De haber nacido Así como De la nada Improvisado Pendejo Es lo malo Que luego Le va bien al comediante Que la gente asume Que estás preparado Pero no No Obturador Iris Sí sabes Cosas básicas De cámara Iris La canción De Gugu Dolls Güey Ricardo Para Se estáis volando Con el escorpión dorado Igualmente Guau, qué pedazo de coche, tío Bola mucho, eh Es como de Langston Todos vamos con máscara Estamos grabando Hay permisito, eh ¿De dónde vas? Apenas van a hacer grabar Ya van acá atrás Nada, de ahí no sale Ya va No, no, ya va Demasiado, ¿no? Sí Sí Y grabé allá Justo con Rivers Hace unos días ¿Has grabado con Rivers también? Grabé hace como El viernes ¿Y estás ya en YouTube? Todavía no Todavía no ¿Qué? ¿Lo subes un par de semanas después? Sí Yo adelanto Muy cabrón Así como si fuera temporada Ah, ok ¿Y esto cuándo crees que saldrá? Yo creo que Como en tres semanas Ok Perfecto Vamos a ¿Quieres saludar a la gente? Yo creo que sí Sí, sí, sí Claro, te reconoces solo para la máscara, ¿no? Sí, está bien Pero antes Te presento A la horda De zombies ¿Quieres que bajamos? ¿Te puedo bajar la ventanilla un poco? Claro Está abierto ¡En plaza! Nos vamos al aeropuerto Gracias ¿Qué pasó, zombies? ¡En plaza! ¡Está luchando en el estuche! ¡Ya se te ganen! ¡Tadilo, perro! ¡Tadilo! Saludos 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 Saludos, caras de mi piebro Ahí va, ahí va Un saludo para Marco Vega Así hablado ¡Ahora nos estamos! Cuida, cuida, cuida Cuidao Saludos ¡Qué tranza! ¡Marco, saludos! ¡Qué tranza! ¡Ese es el chiquito! ¡De nada, huevo! ¡Ahora! ¡Ibai! ¡Hola, Ibai! ¡Cuidado con los pies! ¡Saludos, saludos! ¡Peluche del estuche! ¡Ibai, peluche del estuche! ¡Grande! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya salió, ya salió! ¡Ibai, saludos! ¡Saludos, crack! ¡Ten cuidado! ¡Qué susto me ha dado a un pobre chaval! ¡Ese se mata! ¡Ya lo vieron! ¡Ibai, al volante con el escorpión dorado! Pero si nos despedimos con el grito de guerra, ¿qué pedo? ¡Peluche del estuche! ¡A corte! Espérame, gracias, amigo. Gracias a ustedes, cabrón. Ay, Dios, estoy a sudar. Con la rodilla corriendo todo el tiempo, güey. No, lo que me haces miedo de tu personaje es la pinche máscara, güey. Es lo apretado, eh. Fíjate que el calor no es tan cabrón, sino lo... Sí, 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 te veía así, güey. ¿Pero todas te quedan así? Es que esta, en especial, esta es de chupón, le llaman. O sea, no hay forma de abrocharla o aflojarla. Ya solamente es puja. Exactamente. ¿Ya tienes fabricantes muy perros y todo de esto? Sí, sí, pues son... De la lucha libre, ok. Sí, de luchadores profesionales. Si la volteas... O sea, ahora sí que... Métele la mano. O sea, la anti-faste es para proteger aquí un poco esta parte más sensible, que para que esté más fresca. Ah, si tienen una forma que también les ayude a ellos el putazo, ¿o? ¿Para qué? No, para lo cómodo de la piel. Ok, ¿no? Esto absorbe el sudor y esas cosas. Sí, las costuras. Para los jalones y la chiva, pues se supone que... No sé. Cuando ves que una máscara se rompe, es porque estaba hecha para romperse. No se rompen. No se rompen. Es más fácil que los arrastren de la máscara a que se rompen. Que se rompen. Hablando del Rey de Roma. Gol. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo va todo con su tema? ¿Cómo va, amigos? Mándale una foto, mándale una foto conmigo. A ver, güey. Te voy a decir, así ve el tema. ¡Vamos! ¡Goy a no! Te falta un baño de pueblo, Iván. Todavía. Estaba pita tan juntos por detrás. No sé qué estabas haciendo. Hacemos la foto ahí en el medio. La foto. Aquí, foto para el Zofner acarro un estilo aquí. ¿Ah, por aquí? Sí. En la cámara en el medio. Así. Otra pose. Ya le mando otra pose. Una de las cosas que pueden enfrentar. Muchas gracias Ibai, mucho gusto hermano, wow, espero que te haya gustado, increíble amigo, muy divertido, te estás sudando mucho, es aquí ya, sí señor, hemos llegado muy rápido al final, gracias, peluche en el estuche, peluche en el estuche bobo, eh, mira, mira mi peluche, oh, mira como me saco el brazo, oh, mira, como hablan los portugueses, eh, mira, nada más todo este peluche, se me cayó mi brazo, pero no pasa nada, estoy mamadísimo, si, 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 no mames, no mames, no mames, cuánto me, cuánto me compras este, tu chiquito, pues no lo querías decir así, pero ya te vas a salir más caro, ahora que lo definiste, tómate la foto, a ver la cara, tengo, tengo tu tiempo en la cara, no mames, que la, nadie nunca se siente mal de que los insulte, por favor, que si sale el temporizador, te doy un madrazo, ah, te sale un madrazo, no mames, no mames, me mando a la verga, wey, no mames, me dijo, me dijo, fuchio, wey, no lo puedo creer, wey, estoy bien emocionado, wey, ya lo van a decir todos, fuchio, todos ahí en su estilo, ah, es lo de los muñecos, wey, lo agarraste cuando, cuando llegamos, estaba bien envergado, wey, no nos dio, verdad, según yo, no, nada más escuché como, si la levantaste, pero si no es que te había pegado, jajajajajaja no, corte, hacemos foto, no? sí jajaja jajajaja jajajajaja llévatelo para el fondo, jajajajaja jajaja ándale, me llevas Valmes jajaja jajaja a ver, quedo con el jajajaja ¿Cuánto le acabaste dando, güey? No sé, güey. Me hicieron vano, ¿no? No, como 3,000, 4,000. Ah, que le salió bien. Porque había muchos de los 200. ¿Sí salió? Sí. Pero fuerte, güey, no lo quería, ¿no? Sí, ya cuando me empezó a contar bien y hizo las cuentas. Yo vendo más así. ¡Suscríbete al canal!